Causa hijos de noble, la ONU a favor de las abuelas. Perfil.com, polémica resolución de la justicia en la causa por los hijos adoptivos de noble. La Cámara de Casación hizo lugar a un recurso de queja. Estela de Carlotto dice que recurrirá a tribunales internacionales. La ONU respalda a Abuelas de Plaza de Mayo en un momento de muchísima tensión, de muchísima polémica por el Banco Nacional de Datos Genéticos, por las maniobras judiciales para demorar el estudio de las muestras de los hijos adoptados de Ernestina Herrera de Noble. La ONU salió a respaldar la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos. Si utilizan los elementos legales que en este caso son el Banco Nacional de Datos Genéticos y la extracción de sangre hecha por gente competente, como creo que es el cuerpo médico forense, las dos cosas ya fueron hechas, se va a demostrar que estos chicos que fueron mal adoptados son hijos de desaparecidos. Los abogados de noble con Mauro. El otro día el doctor Marquevich, lo relato como lo dijo, argumentó que el trámite de adopción era irregular. No es la primera vez que cuestionan esto, ha sido ya analizado como tres o cuatro veces. Nadie encontró nada. El único que sigue argumentando que hay cosas terribles es Marquevich. No, y las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, y las abuelas, pero las abuelas son parte en un juicio. Nos recibió Magneto, nos ofrece decirnos quién eran las madres biológicas, porque las conocían, si nosotros decíamos quiénes eran los denunciantes. Ante semejante chantaje no volvimos más. Nadie encontró nada. Lo que pasa es que desde el 2004, hace seis años, que los jóvenes de Obrerrera dijeron, me voy a hacer los análisis. Y no se hacen, pero no por responsabilidad de ellos, ni tampoco por responsabilidad de parte de la justicia. Esta justicia, que no queremos, está dando por tierra con todo esto, al impedir que este tema tenga una conclusión. La conclusión tiene que ser saber quiénes son los chicos, si son o no hijos de desaparecidos. Nosotros eso es lo que queremos, darles a ellos el derecho a saber su verdad. Datos oscuros. Organismos de derechos humanos dieron a conocer detalles de los jueces Luis García y Guillermo Giacobuzzi, que postergaron los ADN a los hijos adoptivos de Herrera de Noble. Estos mismos magistrados son los que habrían fallado a favor de la libertad del tigre a costa y de Astiz, decisión que no prosperó. Giacobuzzi, nazi confeso, escribió la revista Cabildo entre 1976 y 1977. Lo que hay que entender acá es que no se puede estar postergando indefinidamente un estudio de esta importancia. Esta causa lleva más de ocho años. No hay precedentes, no hay antecedentes de causas con pruebas tan claras que demoren tanto tiempo vinculadas a apropiación de niños. Esto no responde a otra cosa que quien está seguramente como imputado en esta causa es Ernestina Herrera de Noble. Sino por responsabilidad de las familias creyentes que no ofrecieron, no entregaron su mapa genético al cuerpo médico forense, que es el auxiliar natural de la justicia federal. El cuerpo médico forense, lugar totalmente inadecuado, que está inhabilitado porque está intervenido por mal trabajo, con dudas, y no está capacitado para hacer ningún tipo de análisis, no tiene laboratorio propio, lo terceriza. Un 678 Kids contundente. Está dicho explícitamente en los escritos de ofrecimiento. Se expresa que no tienen intención de conocer su verdadera identidad, que es imposible que guarden vínculo biológico con las dos familias con las cuales pretendían realizar el confronte. Una persona X le saca a los hijos a una persona Y, torturada y desaparecida por el gobierno militar. La persona X sabe quién es la persona Y, y entonces acepta contrastar los ADN de los chicos con las familias H y Z, que sabe que van a dar negativos. Pero no acepta contrastarlo con el resto de las familias porque sabe que van a dar positivos. Quedó clarito, ¿no? Imposible que guarden vínculo biológico con las dos familias con las cuales pretendían realizar el confronte. A ver, Chandra. Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque lo que decía el abogado al principio es mentira. Ya se probó que las adopciones son falsas. Eso ya está probado. La instancia en la que se está ahora es ver si son hijos de personas desaparecidas. Toda la información sobre las personas desaparecidas está en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Es por ley que debe hacerse ahí, de modo tal que a mí me parece increíble, además, me acuerdo del último comunicado de la Corte, ¿no? Sobre la igualdad ante la ley, que regía en este país la igualdad ante la ley. En este caso, digamos, demora ocho años solamente porque es Ernestina Herrera de Noble. Han pasado muchos casos y se han resuelto de una manera rápida. No hay ningún otro secreto, es el poder. ¿Barra? Bueno, cuando vi este informe me acordé del informe anterior y por qué no aparece en los medios de Clarín el caso del crimen de Silvia Supo. Y pensaba que podría haber sido un caso muy atractivo para TN, como lo fue el caso de Pomar, una persona en un pueblo tranquilo, asesinada de 12 puñaladas. ¿Qué está pasando? ¿Le podrían haber sacado el jugo a eso? Podríamos estar viendo todo el día el caso Supo, sin embargo no aparece. ¿Pero por qué no aparece? Porque... Eso es muy interesante esa parte. Porque no sirve, no es un caso policial. No, porque además quedó establecido, vamos a decir, por los medios hegemónicos, que los derechos humanos son capital político para este gobierno. Eso es lo que quedó, en esta dialéctica de confrontación. Bueno, eso es lo que están queriendo instalar desde el mismo monopolio, porque esa es la última. Claro, pero es absurdo eso. ¿Qué va a hacer este gobierno, viejo? Hace muchos años que estamos todos peleando por derechos humanos. Pero además, como si lo ignoraban... Hay muchas organizaciones, no es un tema exclusivo del gobierno. Eso es desubicar el tema. Por eso no hay que entrar en ese eje, porque ese es el eje de los periodistas de Clarín. Además, han instalado que esto es capital para el gobierno, entonces no lo tocan, en vez de hacerse cargo que esto no es conveniente para ellos y por eso no lo tocan. Yo, hay una cosa que es más, o tremenda, o digamos, que abre una posibilidad cierta, es que si ellos se niegan a ser con todos y solo con dos, es porque saben de quién son hijos. Si fueran adoptados, lo harían con todos. Saben de quién son hijos, es decir, que hay información. Entonces, todos esos chicos que todavía faltan, hay quien tiene la información. Dónde están, de quién son y a quién se los dieron. Entonces, creo que esto es lo más claro, ¿no? Porque, y lo más claro y lo más grave, me parece a mí. Porque saben, ellos, no sé si... ¿Ellos o la madre? No, 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 los chicos no, los chicos no. No, ellos son los que entregaron, o sea, alguien entregó a esos hijos. Hay un señor que entregó a todos los hijos. La madre, los que fueron, saben, saben de quiénes son. Por eso le dijeron, anda tranquilo, acepte con esta gente, que no vas a tener problemas.